Bueno, el trabajo que se expone a continuación fue hecho a cuatro manos y por dos cabezas. Las dos personas que participaron en la ponencia que va a leer Nilton son Deily Carol Sierra Ramírez, ingeniera ambiental y sanitaria, abogada, especialista en administración de salud ocupacional y magíster en bioética de la Universidad del Bosque. Y Nilton Edgardo Rosas Camacho, abogado de la Universidad Nacional, publicólogo de la Universidad Nacional, magíster en bioética de la Universidad del Bosque y docente del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque. Quedan 15 minuticos, le damos la bienvenida. Definición de la naturaleza humana, o más bien el humano en la naturaleza. Haciendo una revisión bibliográfica y acudiendo a los textos de primera mano de quienes eventualmente han resultado siempre colaboradores con el trabajo de investigación en bioética, me refiero específicamente a los trabajos del doctor Álvaro Cadena y a los trabajos del doctor Arturo Líbano, encontramos que desentrañar en qué momento los simios, los prosimios, los primates, los homínidos y los homines se convirtieron en lo que somos hoy, pues es bastante complicado. La evolución humana eventualmente va a pasar por muchas facetas, muchas etapas, en las cuales inclusive van a convivir de manera simultánea varias especies y lo único cierto que sabemos al día de hoy, es una realidad palpable, el laboratorio nos lo muestra, la especie que logra imponerse en el nicho evolutivo, pues es el Homo sapiens sapiens. Pero realmente, ¿qué es lo que muestra la naturaleza de la especie humana? Bueno, al día de hoy estamos tratando de indagar cuáles han sido esos pasos evolutivos y eventualmente cuál es la condición humana que hace a los seres humanos tales. Lo que sí es cierto es que el Homo neandertalis y el Homo sapiens se sabe, efectivamente convivieron de manera conjunta. La tecnología que desarrolló el Homo sapiens era muy superior a la de Homo neandertalis, la capacidad organizativa, como lo diría el profesor Cadena, la selección de grupos hizo que eventualmente el Homo sapiens sapiens tuviera mucho más éxito, por encima del Homo neandertalis. Pero también eventualmente aparecen acá en este evento grupos humanos que tienen una característica, la sociabilidad, y que va a ser eventualmente una característica de lo que denominamos especie humana. La posibilidad de usar herramientas, la posibilidad de socializar. Esa socialización eventualmente llevó a que entre grupos de seres humanos Homo sapiens sapiens se presentara una conflictividad y entre los humanos Homo neandertalis igualmente se manifestarán conflictos que, en un momento dado, yo dentro de la ponencia voy a denominar bioconflictividad. La bioconflictividad es básicamente una expresión de la conflictividad en la cual el ser humano asume o adopta posturas específicas con el fin de gestionar el conflicto, solucionar el conflicto o diluir el conflicto. Una de las formas de diluir el conflicto con los Homo neandertalis fue extinguirlos. Y que, entre nosotros mismos, disputáramos un nicho de supervivencia, de adaptación, como lo señalara Darwin en el siglo XIX en la evolución de las especies. Hablar del estado de naturaleza en un momento de la historia de la naturaleza humana es hablar de exactamente lo contrario de lo que podríamos pensar del entorno natural o la naturaleza humana. La evolución humana debió haber sido, y de hecho lo es, considero compleja, la evolución humana implicó que hubiera enfrentamientos entre grupos, que hubiera selección entre grupos, que efectivamente hubiera unos procesos de adaptabilidad y, en ese orden de ideas, el hecho de que estemos acá no fue una cuestión fortuita ni una cuestión pacífica. Cuando adquirimos conciencia sobre el yo, podemos reflexionar sobre el yo y darnos cuenta de que somos parte de algo, eventualmente esa reflexión va a dar lugar a que posteriormente la filosofía hable del estado de la naturaleza de los seres humanos. Por ejemplo, Hobbes va a hablar del estado de la naturaleza, caracterizándolo, el estado de la naturaleza de los seres humanos, de la humanidad, como un estado permanente de guerra, de conflicto, que debe, de alguna manera, hacer una transición hacia un estado no de naturaleza conflictiva, sino de naturaleza pacífica, pero mediada por una abstracción creada por el ser humano, que es, básicamente, el estado, un estado civil, que es, básicamente, una invención, una creación humana. Es decir, es algo verdaderamente antinatural si lo vemos desde el punto de vista de las interacciones del ser humano con su entorno. Locke nos dirá, el estado de naturaleza no es un estado de guerra, de conflicto, es un estado pacífico, en el cual el ser humano eventualmente aprovecha todos los recursos puestos por la obra de la creación de Dios. Y eso da lugar a la creación de otra ficción, que es el derecho sobre la propiedad. Y a partir del derecho de la propiedad se edifican tanto la paz, la convivencia pacífica, como, eventualmente, los demás derechos de los seres humanos. Entonces, mire el grado de complejidad que se va dando en la desfigura de lo que podría ser un verdadero estado de naturaleza que nos muestra el grado evolutivo de los seres humanos hasta llegar al día de hoy. Rousseau nos va a hablar de un estado de naturaleza de desigualdad, de conflicto, igualmente. El derecho a la propiedad, la distribución del trabajo, va a dar lugar a que el ser humano, en su manifestación de sus pasiones más naturales y representativas como ser humano, se le obligue a renunciar a ellas. El estado de naturaleza es contraproducente para la humanidad. Entrar a una posición contractualista y someterse a un estado de derechos, eventualmente, va a garantizar tanto la paz, como la libertad, como los derechos elementales de cualquier ser humano desde la lógica de Rousseau. Pero, ¿por qué eventualmente nosotros empezamos a tener esa visión tan antropocéntrica del dominio de la naturaleza humana sobre la naturaleza? Bien, en 1756, el sueco Carbón Linneu escribió su obra Sistema Nature, en la cual, eventualmente, él va a establecer que las especies de seres vivos se van a clasificar en géneros, familias, especies y va a ser una clasificación que al día de hoy se permanece sin cambios significativos. Linneus va a hablar de un orden primero dentro de una clasificación de los mamalia, de los mamíferos, y va a hablar de esto, de los primates. Y los primates, básicamente, estarán conformados por un grupo predominante, que es el grupo Homo, al cual pertenecemos los seres humanos. Y ese grupo Homo es considerado por Linneus el más evolucionado en la medida en que tiene la posibilidad de reflexionar sobre su propia existencia en el entorno, tiene la posibilidad de transformarlo, y eventualmente ese grado evolutivo entre ciencia, reflexión racional y espiritual, y además condición evolutiva, diferencias morfológicas con otros primates, lo ponen en la cima de el dominio de la naturaleza. Pero Linneo, eventualmente, también va a hablar de otros primates que nos acompañan, de los primates del viejo mundo, del nuevo mundo, y los va a dejar, eventualmente, en una escala subordinada al Homo, al ser humano. Hay otros seres menos evolucionados, se van a denominar por parte de Linneo secundates, y otros que están definitivamente en la base de la jerarquía, que son los terciates. Entonces, primates, secundates y terciates, eventualmente va a ser la clasificación en la cual una visión eminentemente antropocéntrica, dominadora, a nivel ideológico, va a marcar un discurso en lo que es la explicación de la evolución humana. Recientemente, la posibilidad de tomar decisiones racionales se traslada del ámbito político, Rousseau, Locke, Locke, Rousseau, Hobbes, y todos los filósofos, eventualmente, que van a hablar, de un modo u otro, del estado de la naturaleza, a, vamos a hacer una transición hacia el Homo economicus, ¿no? La racionalidad humana, también, eventualmente, está expresada en el derecho a elegir, el liberalismo, eventualmente, nos va a encaminar en esa posibilidad de la producción, y el ser humano, cada vez, dentro de ese contexto del materialismo histórico, del cual nos va a hablar el marxismo, se va a alejar y va a marcar una decisión de su pensamiento con la interacción natural, obvia de la evolución, con su entorno. Es decir, se va a separar de su estado de naturaleza, de la naturaleza que lo ha visto evolucionar. En ese orden de ideas, el transhumanismo, hasta donde ha llegado, digamos, la convencionalidad del humanismo. El humanismo, básicamente, nos va a decir que el ser humano lo es en la medida en que tiene la posibilidad de reflexionar sobre sí mismo, que eventualmente obedece a una espiritualidad, pero que también tiene la posibilidad de someterse a una cientificidad. ¿De quién nos planteaba esta idea? Descartes. Renato Descartes nos va a decir, mire, si yo tengo la conciencia de la existencia, utilizo la racionalidad, eventualmente, en la concepción de mi propia naturaleza, y eventualmente, exploro la naturaleza a través de un método científico, puedo llegar a concluir que si yo pienso, yo existo. Y esa idea, eventualmente, va a ser revolucionaria en la medida en que, si bien es cierto, la filosofía, pues había hecho una reflexión sobre el ser humano, no hace una reflexión completa del ser humano dentro de la naturaleza. Por lo que les decía, Linneo en 1756 ya había dicho que somos seres superiores evolucionados por las razones que les comenté y esa primacía ideológica se mantiene eventualmente hasta hoy. El transhumanismo, ¿qué nos dice? Hay posibilidades de que esa tecnología que hemos desarrollado a partir de las reflexiones del modernismo y bueno, del postmodernismo, sean incorporadas al mejoramiento de la calidad de vida. Esta ilustración nos presenta la obra del fresco de Miguel Ángel en la capilla de Sixtina pues la chispa de la vida, ¿no? Y supuestamente representa el toque, la insuflancia de ese primer respiro vivificante que Dios comunica a los seres humanos. Pero viendo esa imagen que contiene a Dios, Miguel Ángel va a decir, no, sí, Dios es básicamente ser creador pero la racionalidad va a tener un papel bien importante allí. El poshumanismo nos va a decir, mire, la reflexión de la interacción de los seres humanos con su naturaleza debe volver nuevamente a considerar lo natural, ¿cierto? El entorno pero sin llegar al extremo de eventualmente caer ni en el especificismo ni eventualmente en el excesivo naturalismo. ¿Qué es lo que nos presenta la transparencia? Pues bueno, algo informe, algo incierto, algo como lo que ha sido la evolución humana. No hay eventualmente evolución perfecta, no hay una secuencialidad lógica, racional dentro de la construcción discursiva de la evolución como lo hemos visto, ni tampoco podríamos pensar en una evolución idílica, pacífica, en la cual la VIP de estación y eventualmente los cambios alimenticios pues dieron lugar a los cambios evolutivos. Entonces eso sería una explicación muy simplista con respecto a esta circunstancia. Lo cierto es que eventualmente este, el estado de la naturaleza, la naturaleza eventualmente se sobrepone a la creación humana. La ciudad de Anchorage en Cambodia donde floreció la civilización Camer nos da fiel testimonio de esta circunstancia. Nuestro paso en la tierra es absolutamente efímero. El profesor Carl Sagan hizo la comparación eventualmente de la evolución de lo que había sido la consolidación del planeta Tierra en un tiempo de 4.500 millones de años y lo traspasó eventualmente a un límite temporal de un año y nosotros ocupamos básicamente los 3 o 4 segundos del 31 de diciembre de ese año. Pero aún así hemos generado unos impactos ambientales, unos impactos sobre las especies más significativos de lo que había podido suceder en otros procesos de extinción masiva. El biocidio se considera desde el año 1973 como todo acto injustificado de los seres humanos tendientes a eventualmente acabar con la vida de otro ser no humano. Aún así estamos dentro de las reflexiones del transhumanismo o del poshumanismo cercanos eventualmente a la sanción o al castigo del biocidio. Bien, una pregunta que eventualmente bioética nos puede empezar a ayudar a responder y dentro de eso la bioconflictividad que eventualmente se ha presentado entre la visión especificista dominante del primate sobre otras especies eventualmente nos puede ayudar a resolver este dilema ético a nivel ambiental. Bueno, el genocidio es considerado también desde 1973 como aquella iniciativa de destrucción de una especie animal o la destrucción de su entorno. Tenemos acá en la imagen el monumento al genocidio o bueno el recordatorio del genocidio de los nazis sobre los judíos y otras poblaciones minoritarias en Europa. Eventualmente los animales que han sido sometidos a condición de biocidio serían juzgados en un tribunal internacional y sobre ellos también tendríamos actos de homenaje. La bioética profunda eventualmente nos invita a una reflexión sobre esta circunstancia porque la bioconflictividad no solamente es la expresión de la conflictividad entre seres humanos sino de la conflictividad que se genera entre seres humanos y su entorno que es bien profunda y aguda. En ese orden de ideas si el hombre está en permanente conflicto con la naturaleza en la expresión de su estado de naturaleza defendiendo sus derechos de propiedad defendiendo sus derechos a la libertad defendiendo todas esas abstracciones que desde la modernidad de la racionalidad de la modernidad ha inventado como su naturaleza humana y lucha dentro de los escenarios del transhumanismo y del poshumanismo por mantenerse como un ser humano que es transformado es decir estamos en una consideración del pos homine como llamar a ese hombre después del post homo economicus por eso lo denominé pos homine como nos vamos a denominar yo consideraría que nos vamos a denominar homine mortuarum en el sentido de que la destrucción progresiva del ambiente la destrucción progresiva el genocidio sobre especies no humanas los biocidios sistemáticos no justificados sobre especies no humanas eventualmente van a hacer que el beso de la muerte nos cobije a todos damas y caballeros ese es el planteamiento general de mi ponencia no los aburro con mi presencia muchísimas gracias